Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en agosto de este año, México registró un superávit de sus finanzas públicas. Esto se debió al aumento de los ingresos petroleros del gobierno y a una moderada ejecución del gasto. La Cámara Nacional del Comercio en Pequeño y la Confederación Patronal de la República Mexicana acudirán a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el próximo 24 de octubre. Entregarán su propuesta de la Ley de Marchas. Las protestas han dejado cerca de 850 millones de pesos en pérdidas y una marcada crisis económica. De acuerdo con el Inegi, México vive un envejecimiento acelerado y prematuro. Para 2016, la población de 65 años será de 15%. Señaló que mientras nuestro país tardará 26 años en llegar a esta tasa, en otras naciones ese ritmo es más lento. El gas LP sube de precio. A partir de hoy, el kilogramo costará 12.58 pesos en el Distrito Federal y en algunos de los municipios del Estado de México e Hidalgo, el cilindro de 20 kilos pasará de 250.20 a 251 pesos con 60 centavos. Tip financiero. No desperdicie el dinero que le prestaron. No solo estará en una peor situación financiera, sino que tendrá menos posibilidades de recibir otro préstamo a futuro. Únicamente pida cuando sepa que podrá pagarlo. Con información de Manuel Padilla. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.